Perros de la calle, Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Jules, Harry, lunes a viernes de 10am a 2pm, arroba perros calle, perros.metro951.com, perros de la calle, metro 951, sonido urbano. Recheto mal. Recheto mal fue tendencia durante dos días seguidos y ahora llegó el momento del da para darse y arrancamos con Johnny. Buenos días, Johnny, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo andas, Andy? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Johnny? ¿Bien? Bien, bien, un poco nervioso, pero bueno. Tranquilo, no pasan las calletas, no estamos en la para darse, querido. Dale, antes de empezar, quería ver si me podés ayudar un poco. A ver, tranquilo, sí, Juancito. Decime. Estuve comentándolo con un amigo y me dijo, esta mina, es dominicana, la voy a llamar, me dijo, ¿estás seguro que no cobra? Digo, no sé, te digo la verdad, me entró la duda, me entró el nerviosismo, digo, ¿qué hago? ¿Cómo la conociste? Pará, 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 vamos con el especialista, ahora sí que hay. ¿Va a hablar el especialista o puedo hablar yo? No, no, te lo digo, te lo digo, la verdad, tranquilo. La verdad, la verdad. ¿Cómo la conociste? El especialista. A ver, contanos en detalle cómo la conociste, cuál fue el diálogo e inmediatamente acá el especialista te va a decir y yo voy a tratar de ayudar también. Bueno, yo iba caminando por la avenida Belgrano y me la cruzo y justo me preguntó por una calle. ¿Avenida Belgrano? Muebles. Exacto. Listo, ya está, cobra. No, señor. ¿Belgrano a qué altura? Belgrano y Chacabuco, más o menos. ¿Y Chacabuco? No, no, está bien. Exacto. Es zona de mueblerías. ¿De qué te ríos? No, la mueblería está más adelante. Está más adelante. Ah, sí. Sí. Bueno, ¿y ibas caminando? Ibas caminando, me preguntó por una calle por la 9 de julio, le digo, ojo, estoy para allá, así que bueno, te acompaño, así no te perdés. Fuimos hablando, yo qué sé, iba con un escote bastante pronunciado. Sí. Una calza bien ajustada y nada, le digo, bueno, yo qué sé, después de otra vez, me podés llamar, como tratando de sacarle el número y me lo dio. Sí. No, me pedimos con un beso, le pregunté de dónde era, me dijo que era de República Dominicana. Correcto. No le entendía muy bien, viste que hablo medio raro. No, no, tiene paciente. Y bueno, me dijo que el nombre era Malvin. ¿Cómo? ¿Cómo es? Malvin. Malvin. Es un señor. Malvin, es un pigre. Es un pigre. A mí lo que se vino primero fue... Es Argentina. ¿Le sacaste el teléfono? ¿Folkland no habrá dicho? No, por eso es Argentina, Malvin es Argentina. Ah, bueno. Es una... Yo creo que, Cayetano, tenés que liderar esta charla con preguntas específicas. Llamémosla. Llamémosla y vamos a ver. No, 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 pero déjalo hablar a él. No, 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 no hacemos la parada. Se voy a averiguar si cobro o no cobro. Pero perdón, no estigmaticemos. No, 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 para mí es no, no, no. No, va a hablar él y después habla de especialista, le va a preguntar a ver qué pasa. Pero entonces no tiene gracia. Yo lo que quiero es averiguarle a él qué es lo que él quiere saber, si cobro o no cobro. Yo primero, si no, después lucho por el tema este para que no me cobre. ¿Vos estás seguro que es mujer? No, sí, sí, no sabés lo que era. Ahora vos querés, escúchame. Oiga, dejame averiguarle. ¿Vos querés que no cobre o querés un canje? ¿Qué querés? No, 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 no. Primero, lo que pasa es que ya me entró la duda. Entonces dije, bueno, ahora justo está hablando con un amigo y me dice, bueno, ya está. Pero ahora lo más raro es que ya me mal. Que no te cobre. Johnny, ¿querés que hable y averigüe? No, que hable él. Pará, déjalo contestando. Pero si no llega a ser una trabajadora. Está pareciendo otra cosa. Cayeta, si no llega a ser una trabajadora, se va a ofender. Y además, no la va a poner ni él, ni vos. El único motivo que tiene para trabajar es que es una trabajadora de su nacionalidad, aparte. No, se llama Malvin. ¿Qué tiene que ver? Se llama Malvin porque es dominicana, porque tiene nombres raros allá. A ver, llamémosla. Bueno. A ver qué traes chuca. ¿Qué traes chuca? ¿Qué traes chuca? Lo comía, que chupare, puh. Quítate las bragas. No te deprimas, ¿eh? No, estoy pensando. ¿Cómo abrigo el teléfono? Lo tiene la chica. Uh, apagado. No, 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 no. No, no, malo. Y si trabajas esta tarde, puede ser que esté descansando. Entendé, Marvin. No, Marvin Gay no. Malvin. Casi, no podés estar todo el día con sueños. Por favor. Casi, vos sabés. Apenas contesta, decime. Y dame si un... Apenas contesta es imposible. Un tosido es... Sí, dos tosidos es no, maestro. Estoy viendo un canal de noticias. No vi ni una noticia. Buenas tardes. Ni una, ¿eh? Este es Marvin, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Ella se llama Malvin. ¿Con B larga es o con B corto? Marvin. Ah, más o menos. Como Hagler. Es más o menos. Es una mina. Marvin. Como el luchador. Como el marciano. Let's get in on. El marcianito Marvin. Esta es la versión original. El de Lune Toons. Let's get in on. El marcianito de La Warner. No, el marcianito, porque es un chancho. El marciano de Marvin. No lo tengo. ¿Esta es Amalia Granata? No lo conozco. Let's get in on. ¿Qué pasó? Está llamando. Está sonando, está sonando. Hola. Hola, Malvin. ¿Sí? Te habla Johnny. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿qué me hablas? Te habla Johnny. ¿Te acordás del pibe que te estuvo a... Hola, Malvin. ¿Cómo te estás? Todo bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo te trata el calor? Ay, re mal. Está como para estar sin ropa, ¿no? Ay, Dios mío. Qué mar, qué mar está el calor, ¿eh? ¿Viste? Sí, Malvin. Te hago una consulta. Dime. Me quedé... Me quedé con las ganas de saber si... ¿Dá para darse? Sí, claro. Para matarte. ¿Dónde estás? Y yo estoy más o menos por donde te encontré la otra vez que estabas perdida. Ah, bueno, ok. ¿Y cómo para qué número tú puedes? Más tardecito. Que se llama tardecito. Tiene, ahora no pasa. Y mirá, yo tipo 4 o 5 salgo del aburo y, bueno, nos podemos ver en algún lugar. Ah, bueno, claro que sí, sí. Está bien como a las 5. O a las 5. A las 5. No lo he entendido. ¿Tienes 70? Sí. ¿Puedo entrar sin nada? 26 tengo. ¿Eh? Malvin. Dime. Ah, Malvin, ¿qué tal? Te habla Andy acá, un amigo de Johnny, que acá tenemos un programa de radio. ¿Cómo estás, Malvin? Ah, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás, Malvin? Escuchame. Gracias. Bueno, Malvin, qué linda voz tenés, ¿eh? Ay, gracias, gracias, gracias. Ay, Malvin. ¿Pero cuántos años tiene, Malvin? ¿Por qué me lo pregunto? No, no sé, no sé si tiene 20, tiene 23. No, tengo más. Sí, 70. 86. 25, 26. Ay, Dios, no, no. ¿De qué trabaja, Malvinita? Ah, no, no. Después te explico. Ah, acá está el especialista, entra el especialista. Malvin, ¿cómo te va? Antes de decirle a Johnny que pase por un cajero, te quiero preguntar a vos si tu trabajo, si tu trabajo es diario, de lunes a viernes, incluye sábados, ¿cómo es? Sí, claro, porque yo trabajo en una casa de una señora y no, hasta los viernes, la noche. Madame, no, 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 no. Una señora. ¿Me pones una señora? Sí, sí, no, 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 acá hay un error, está bien. Malvin, ¿usted cuida a la señora? Sí, claro que sí. Ah, ¿qué es una señora grande? La señora, sí. ¿Qué edad tiene la señora, Malvin? 63. Ah, 63. ¿Y usted? 36 Al revés, mira, hay que jugarlo Malvin Malvin Malvin, ¿usted tiene novio? Ay Dios, por favor Malvin Malvin ¿Tiene novio Malvin? Ay Dios No tiene novio Malvin Malvin Escúcheme Malvin Aquí Johnny Tenía una pregunta, creo que usted No la entendió bien No, no la entendí Claro, Johnny, pregúntale Pregúntale Johnny Malvin, ¿da para darse? Darse, hijo Malvin, bomba Johnny quiere Quiere besarte Quiere sentirte Quiere recorrer Ese cuerpo dominicano Y sentir que nada en el Caribe Y se tira al Caribe a nadar Quiere sentir un mojito en la cara ¿Perdón? Quiere bailar ahí adentro Malvin ¿Usted quiere darle a Johnny? ¿Quiere volver a la ruta? Malvin Un trago del Caribe Malvin, ¿usted? Te lo voy a decir Malvin Está ahí Malvin En israelí ¿Cómo se dice Zuka en israelí? En hebreo En hebreo Sí, gracias Perdón No, no dice Sara Malvin Está mal Malvin Cortó Malvin Cortó Hablale, a ver Malvin No, Malvin No, Malvin 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 Cortó Malvin Johnny No cobra, no cobra Eso es mal pensado Que no cobra La gente está muy loca Tengo que luchar entonces Sí, cobra ¿Cómo? ¿Qué? Tengo mil dudas Una señora de 63 años ¿Qué? 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 Pero perdón Vos también pensás que cobra No, no, no ¿Estás loco? No cobra Sí, cobra No cobra Son dos prejuiciosos Perdón, perdón Somos dos contra dos Vamos al especialista Vamos a la clave No cobra Cobra ¿Por qué? Porque es obvio Para mí es obvio que no cobra No, no cobra Cosa una mujer No, no sobre Para mí una señora Te dijo al toque 63 años Cobra Son dos prejuiciosos ustedes ¿Por qué prejuiciosos? Jimena Porque sí Jimena Porque sí Para mí que no No debe cuidar a la señora gratis No, obvio que no O sea, si llamá Y si querés le hablo yo solo Como si fuera de otra parte Y le intento sacar una noche ¿Sabés cuál es la película con Estarone Que más le gusta a esta chica? ¿Cuál? Cobra Atende Atende, guarda Ustedes dos son dos prejuiciosos de mí ¿Sabés lo que hay que hacer? Si tiene duda que le diga Da para darse sí Pero gratis No, no Lo tiró Joel Lo tiró Joel Pero está mal lo que pregunta No cobra Querido, cuida una señora ¿Qué parte no entendés? Es una señora ¿Por qué? Uy, Marvin No atiende, Marvin No atiende porque he tocado el timbre No, no Dijo que la llamen después Hermano, ¿qué decís? Cobra No cobra ¿Y ahora qué hago? Pagá, pagá No ponía No ponía No ponía del otro lado Para mí Pero para Estaba una pregunta Tu duda de qué cobra ¿Cómo empezó? Mirá Yo no tenía la duda Yo no tenía la duda Justo un amigo me dice Che, pero Yo la describí Era voluptuosa Estaba con un escote Una pollerita Cortita Estaba diciendo que todas las voluptuosas No, no, no Cuando le dije que yo es Le dije yo Es dominicana Me dijo No, esta cobra Me dice Pero está mal El prejuicio Que todas las dominicanas Son prostitutas Y no está bien eso No, no Obvio Yo me quedé con la duda Por eso consulté al especialista Perdón, perdón Es obvio que todas las dominicanas No cobran Eso es obvio ¿Y entonces? Él tiene una duda Con esta en particular La mayoría de las dominicanas Son voluptuosas Sí Y no todas las dominicanas Cobran Es decir, debe de dar una porción mínima Como de argentinas Pero él tiene una duda No con las dominicanas Como paraguayas Como uruguayas Pero no metas No metas a las nacionalidades Como españolas Él tiene una duda Con esta mujer en particular No con las dominicanas en general ¿Cuál es la duda? Si cobra o no cobra ¿Pero por qué? ¿Por 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 qué? ¡Qué mujer! Pará, ¿cómo dijiste? ¡Qué mujer! Ah, bueno, qué mujer Sí, estamos pensando Estamos pensando porque no atiende Porque vos no fuiste claro ¿Me entendés? ¿Cómo que? Y no, Johncito Vos no fuiste claro Pasa que quizás ella, dominicana No está familiarizada Con la jerga Darce, digamos Con la expresión Darce No, si yo te digo que En el trayecto de las cuatro cuadras Que fuimos caminando Es como que se complicaba el diálogo Porque había unas cosas Que no le entendía Y ella no me entendía ¿Eh? Claro, capaz que cotizaba En otra moneda No paro nada de decir eso No es Harry, Harry, basta No es Basta de prejuicio, viejo ¿En serio? ¿Qué? ¿Con el pie dominicana? Vamos con otro caso No atiende No atiende No podemos saber Un rato pero vamos de vuelta Juan, nunca vamos de vuelta Juan, ¿cómo estás? Buen día Yo tengo el teléfono igual ¿De Marvin? Sí ¿Qué querés que haga? Al siguiente No hay más No hay más No hay más Kichpari Llamemos a Marvin Llama al Pulpo Yo comía Kichpari, pu Llama al Pulpo El Pulpito, el Pulpito A ver si le dio No, no está El Pulpito sí Va bien el Pulpito Malvin Hola Malvin 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 Sí, te escucho Ah, ¿cómo estás? Acá Cayetano Sí, Cayetano Sí, ¿cómo te va Malvin? Quería preguntar Si te puedo ir a ver Hoy a la tarde Hola, hola Yo te escucho Si te puedo ir a ver Hoy a la tarde ¿Qué me habla? Luquimedia No, no ¿Quién me habla? No se escucha Si te puedo ir a ver Hoy a la tarde Malvin Malvin Shony 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 No se escucha nada Pero claro Hablamos que sí Es la nora Tiene 80 años Sí, es grande Es una señora grande Pero, Barbín 86 tengo Balvin Balvin De a uno Marvin Hola ¿Me escuchás? Sí Sí, te habla Johnny Antes no se entendió Me parece que no te dabas cuenta Lo que te estaba preguntando Marvin Ah, Gabrielson No, Johnny Bueno Lo que te quería preguntar Si esta tarde Da para darse Marvin Se cortó Bueno No, es que tiene muy mala señal Está en un lugar Sin señal Por lo mismo La nata echó A Mercedes Sí Pero no podemos echar a Marvin Porque no es culpa de ella Está en un lugar sin señal Muy rápido En serio La verdad que Este camino Tiene que ser precoz Porque no puede decir no Bueno Jimena ¿Qué? Habla al aire Jimena Sí Ya me va mal Hasta cuando Que hable Johnny Sí Pero Johnny Johnny Ahí está Johnny Pará Johnny Sí Hablale vos por favor a Marvin Y trata de preguntarle Si da para darse Sexo Y si le va a salir Plata o nada Y listo No, no, no No hablés de plata Bueno, listo No hablés de plata Preguntarle si da para darse sexo Hoy a la tarde Listo Saludamos el lunes Y cómo se llama la señora Que te conteste rápido Dime un poco de agua Ah, ok Ya entendimos Perfecto Estamos llamando a Marvin No, Malvin Me confundí Hola Malvin 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 Yo te estoy escuchando Hola, Malvin Sí, que te escucho ¿Me escuchás, Malvin? Yo te escucho Ah, bueno, bueno Lo que pasa es que ando con poca señal Mirá, recién estaba acá en la radio con unos amigos Y bueno, me sacaron justo el número Te llamamos Disculpá Eh, nada Yo te quería preguntar A ver si Si es la tarde Nos podemos dar Mimos, caricias Vamos a un lugar tranqui Tomamos algo fresco Y Y vemos qué pasa Bueno, pero yo te dije que sí Que a las cinco y media Dale Perfecto Bueno, yo te llamo un rato antes Y Y nos vemos Dale Dale Dale, gracias Malvin Malvin Ya está Ya está Malvin Listo Listo Cerramos acá Festejemos como con cualquiera Marvin Ya está Johnny, ya está Festeja Bien, bien Ahora Un fetejo tibio igual Fue un fetejo tibio ¿Por qué? Ahora va a llamar Cayetano No, no, no Pero llamá de otro celular Claro Hoy cumplís 12 años No pagás el celular Te felicito Ahí está el teléfono Siete No, no, doce Ahí está el teléfono En tu hojita, Andrés Ocho ¿Cómo? Nueve Llama a Marvin Si querés vos Ahora Llámala Y comproba lo que te estoy diciendo Comproba Llamemos Ahí está el teléfono ¿Dónde está? ¿De tu celular? Le estás dando Le estás dando un adicto Que vaya a Colombia a dar una vuelta Pero bueno Si no le va a salir nuestro teléfono Dale celular Se va a dar cuenta De que le están llamando de vuelta Mostrame el número Estoy llamando Sí, no, no Pero Jules sabe la tarjeta Sabe todo ¿Querés saber en qué lugar está de la ciudad? Pará, pará que estoy marcando ¿Pero cuánto? ¿No podés memorizar un número? Quince Cuatro Tres, dos Listo Llámala el pulpo Cinco Ahí estoy llamando Vértigo Vértigo Y un poco de vergüenza Vas a sentir si escuchás esto Por favor ¿Qué es eso? Hablás solo calle Buenas tardes Hola Quería joder lo azúcar Hola ¿Hola? ¿Eh? ¿Sí? ¿Se encuentra Malvin? ¿Quién es que me habla? Ah, Nicolás, mi nombre ¿Cómo te va, Nicolás? Mi nombre ¿Todo bien? Sí Muy bien ¿Me pasó tu teléfono un amigo? ¿Quién? Jonathan Quería ver si podríamos encontrarnos mañana Si tenés turno No sé quién es Jonathan No, no Me dio el teléfono un amigo No sé Paso Paso mañana ¿Te lo conoces? ¿Cómo? No No sé quién es Jonathan ¿No sabes quién es Jonathan? No Ah ¿No segura? ¿No sabes quién es Johnny? No Johnny Pero no hay Jonathan Él es la misma persona abreviado No, 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 no No, no, no No, no, no No estás quemando al pibe, sos un boludo ¿Nos podemos encontrar? No, no, no No Cinco, digo No, no, no No la va a poner el pibe por mi culpa Perdón Sí, sí Me mandó una macana Obvio que te mandaste esos Me mandó una macana Me da vergüenza lo que hiciste No, no, no Lo que hiciste Me mandó una macana Después te quejas porque no tenés criterio El único nombre no tenés que decir eso No, está bien El único nombre no tenés que decir eso ¿Querés que llegaste a un amigo tuyo? Ariel Me mandó una macana Me mandó Ariel Me mandó Enzo Mandale cualquier cosa Roberto, el negro, tu amigo Fernando ¿Tú me vas a decir el nombre del pibe y lo relacionás? Raúl, Gabriel, Mariano Cualquier con Andy No entiendo Es que estaba convencido No entiendo Nicolás Estaba convencido Ahora el pibe no la va a poner por vos ¿Qué le hiciste? O sea, primero estás equivocado y después lo hundiste por... No, no lo puedo poner No sé Tranquilo, no te pongas... No, pero no No, no, no No, ahora le tenés que conseguir una mina al pibe No, tiene que tener un costo No, 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 a mí... No sé A mí tiene que tener un costo Es nuestra responsabilidad No podés decir Me mandó una macana Me mandó una macana Me mandó una macana El oyente no Pero el oyente cuando llama Ahora conté una No, te va a dar bola Cayetina Te va a dar bola ¿Por qué pensás que... Tenemos que arreglar este quino No, comprobamos No, no, llamá Primero llamá a Jonathan Ya te dice, está hablando Está acá, Jonathan De acá, de acá, ¿eh? Está acá Bueno, entonces me voy a poner... Comprobamos que no cobra Eso es lo que vos querías saber Eso es lo bueno Lo malo es que no... No te rías No te rías Si a vos te haces lo mismo Te morís Llamemos a tu novia A boludearla No da Tenemos 10 años Ininterrumpidos de éxito En esta sección Y lo tiramos Hasta que te empezaste a meter Pero esto es un grupo Nos equivocamos todos No, no, no Es un grupo No, no, no Yo brillo Hola, yo sé, Andrés Yo no me equivoqué Sí, se equivocó el grupo Es un hombre Yo soy Gabriel Schulz No me equivoqué en este caso Harry Yo soy Harry Y no recuerdo haberme equivocado En este caso Pero es un grupo esto No, no Ante los oyentes Somos perros de la calle Llamaste tu celular Lo que hiciste Llamate el celular Pero cómo la vas a nombrar Es como el ABC En serio Vas a hacer un llamado Llamas tan desurrecado No me van a dejar regarte Es obvio que ella va a asociar Con vos Pero por lo menos No hagas como el obvio Ay, amarte Un saludo de Johnny Si me estimularon Ustedes para que lo hiciera No, pero me dio tu teléfono Johnny Le dijiste No, dije Jonathan Después le dijiste Johnny Sí, después le dijiste O sea No le ubicás a Jonathan No le ubicás a Johnny El que llamó recién Sos boludo Es que te va a dar Es que estaba No, no, no Tan convencido De que era No, no, no No Me parece que tenés que hacer Una autocrítica Te vamos a dejar solo Y arreglate vos con él Pedile disculpas Habla con Johnny Me mandó una foto Mi papá me dice Que en un negocio del once En un negocio del once Hay fotos tuyas Hay fotos tuyas En un negocio del once Jonathan Sí Primero te quiero pedir disculpas Bueno, bueno Se fueron mis compañeros Yo creo de todas maneras Que no está caído el tema Tal vez haya que remar Un poquitito más ¿Y si se cae? ¿Te llamo? Si se cae Llámame Llámame acá a la radio No, no A vos Sí, bueno Acá los pibes no se mandaron Ni acá Acá la que Acá se mandó ¿Sabés qué? Se la mandó el grupo Se la mandó el grupo en general Y yo en particular Adiós De todas maneras Me voy a hacer cargo Andá hoy a la tarde Como habías acordado Y si llega a pasar algo malo Llámanos mañana A las diez y cuarto De la mañana Y vemos qué hacemos ¿Te parece? Dale Si no Conseguime una Si no Vemos qué hacemos En nombre En nombre de Andy De Jules De Harry Y mío Te pido disculpas ¿Sí? En nombre de los cuatro Ok, no hay drama Un abrazo grande Otro para vos Calle Chau viejo Chau Hasta luego Chau Bueno Se equivocó Perros de la calle Puede pasar Como tantas veces Se acertó Perros de la calle Hoy se equivocó Tanda No sé quién es Jonathan ¿No sabes quién es Jonathan? No Ah ¿No segura? ¿No sabes quién es Johnny? No Es Johnny Pero no ¿Yonatan? Él es la misma persona Abreviado Afuera Perros de la calle Andy Kuznetsov Cayetano Gabriel Schultz Harry Lunes a viernes De 10 a.m. a 2 p.m. Arroba Perros calle Perros punto Metro 951.com Perros de la calle Metro 951 Sonido Urbano ¿Cómo anda Andy? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Johnny? ¿Bien? Bien, bien Un poco nervioso Pero bueno Tranquilo No pasan a descaller No estamos en la para darse Querido Dale Antes de empezar Quería ver si me podés Ayudar un poco Tranquilice ese Juancito Decime Estuve comentándolo Con un amigo Y me dijo Esta mina Es dominicana La voy a llamar Me dijo ¿Estás seguro que no cobra? Digo No sé La verdad Me entró la duda Me entró el nerviosismo Digo ¿Qué hago? ¿Cómo la conociste? Pará, pará Vamos con el especialista Ahora sí que hay ¿Va a hablar el especialista O puedo hablar yo? No, no Te digo Tranquilo ¿Cómo la conociste? Así no te perdés Fuimos hablando Yo que sé Iba con un escote Bastante pronunciado Sí Una cabeza bien ajustada Y nada Le digo Bueno Yo que sé Si te perdés otra vez Me podés llamar Me podés llamar Como tratando De sacarle el número Y me lo dio Sí Me pedimos con un beso Le pregunté De dónde era Me dijo Que era de República Dominicana Correcto No le entendía muy bien Viste que hablan medio raro No Y bueno Y bueno Me dijo que el nombre Era Malvin ¿Cómo? ¿Cómo es? Malvin Malvin Es un señor Malvin Es un pibe Es un pibe A mí lo que se ve Es especialista Contanos en detalle Cómo la conociste Cual fue el diálogo E inmediatamente Acá el especialista Te va a decir Y yo voy a tratar De ayudar también Bueno Yo iba caminando Por la avenida Belgrano Y me la cruzo Y justo me preguntó Por una calle Avenida Belgrano Muebles Exacto Listo Ya está No, no, no No señor Belgrano a qué altura Belgrano y Chacabuco Y Chacabuco No, no Está bien Es zona de mueblerías No, la mueblería Está más adelante Está más adelante Ah, sí Sí Bueno, ¿y? Ibas caminando Iba caminando Me preguntó por una calle Por la 9 de julio Le digo Ojo, estoy para allá Así que bueno Te acompaño Vino primero Es argentina Le sacaste el teléfono Folkland ¿No habrá dicho? No, por eso es argentina Malvin es argentina Ah, bueno Es una Yo creo que Cayetano Tenés que liderar Esta charla Con preguntas específicas Llamémosla Llamémosla Vamos a ver No, no, no Pero déjalo hablar a él No, no, no No hacemos la parada Voy a averiguar Si cobra o no cobra Pero perdón Bueno No estigmatizamos No, no, no Para mí es No, no, no Va a hablar él Y después Habla de especialista Le va a preguntar A ver si Qué pasa Sí, pero entonces no tiene gracia Yo lo que quiero es averiguarle a él Qué es lo que él quiere saber Si cobra o no cobra Pero yo, yo primero Si no después Lucho por el tema este Para que no me coja Perros de la calle Andy Kuznetsov Cayetano Gabriel Jules Harry Lunes a viernes De 10 a.m. a 2 p.m. Arroba perros calle Perros punto metro 951 punto com Perros de la calle Metro 951 Sonido urbano Recheto mal Recheto mal Fue tendencia Durante dos días seguidos Y ahora Llegó el momento Del da para darse Y arrancamos con Johnny Buenos días Johnny ¿Cómo estás querido? ¿Cómo estás?